Finalmente pudimos ver caminar a Alexa Prieto Vidal, la hermosa y valiente niña cubana que a los tres meses de nacida le amputaron ambas piernas en Cuba. Y hoy podemos decir que ya dio sus primeros pasos en Estados Unidos y gracias a su fuerza y a la generosidad y amor de muchos buenos seres humanos. Estuvimos en un acto celebrado en la sede de la Sociedad Santa Marta de Hortigueira, aquí en Miami, donde se celebró la buena noticia junto a Alexa, cuya vida ha dado un giro radical para bien desde aquel momento en que supimos de ella hace alrededor de tres años. A la niña cubana Alexa Prieto Vidal le amputaron las dos piernas. Debido a toda esta negligencia médica. Ahí en el hospital he adquirido una bacteria. En este reporte médico firmado por la doctora Araceli Martín Garrido. Esto es triste para toda la vida. Una sonrisa tan orgánica e inmensa como su fuerza describen quién es Alexa Prieto Vidal. ¿Para qué tú quieras la tarjeta? Para comprar algo. Esta hermosa niña cubana que hoy, con casi cuatro años de edad, ha dado sus primeros pasos en Estados Unidos gracias a su disposición y a la buena voluntad y generosidad de muchos. Para su mamá, Jacqueline Vidal, estos pasos son sinónimo de emoción, felicidad y esperanza. Yo estoy muy contenta. ¿Qué más puedo decir de este momento? Pero sobre todo estoy muy agradecida con todas las personas que de una forma u otra han colaborado con este proceso de Alexa, que ha sido muy doloroso para mí. Todos los que somos madres sabemos lo que es pasar por una situación tan dolorosa con un hijo. Pero bueno, nada, aquí estoy muy fuerte y tengo que seguir adelante, pues ella depende mucho de mí. Y bueno, gracias a Dios y a todas las personas, sobre todo a Armando Quirante, que la niña haya salido adelante y ya por lo menos tiene sus prótesis. El camino para Alexa y su familia ha sido muy difícil. Cuando la niña tenía apenas tres meses de nacida, cayó ingresada a un hospital de La Habana en Cuba por una diarrea. De ahí salió sin sus dos piernas, debido a lo que denunciaron como una negligencia médica. Bajé para terapia, allí ella la entubaron, empezó a hacer un selfie de todo el cuerpo venerado, empezó con esta cianótica de los miembros inferiores y superiores, con una bacteria. Ella hizo un shock séptico de todo el organismo, ella todo lo dejó de funcionar menos el corazón. El caso de Alexa nos lo envió el periodista independiente cubano Enrique Díaz. Inmediatamente nos interesamos por el porvenir de la niña y su familia, que en aquel momento no solo atravesaban por el fuerte dolor de la desgracia inesperada, sino que no tenían recursos y las autoridades cubanas no les respondían a ninguna de sus demandas e interrogantes. Fue a través de este y otros reportajes que hicimos Quien Les Habla y el editor Jesús Acosta, que logramos contactar a través de la periodista Tatiana Riquelme con el doctor Armando Quirantes y su fundación Prótesis Sin Fronteras. Hubo que hacerle cirugía en su pierna izquierda para poder recibir las prótesis. Después empezó el proceso de la fabricación de las prótesis, eso empezamos en enero, se terminaron hace casi cuatro semanas. Después de terminadas las prótesis definitivas, ha entrado en un proceso de rehabilitación. Rehabilitación es que se ponga de pie y de los primeros pasitos con un caminador. ¿Por qué? Porque Alexa nunca se ha puesto de pie. Ella, sus músculos no están preparados para eso. Su mente todavía no ha registrado el dar los pasos. Pero esta niña es una niña que te sorprende, es una niña muy inteligente y con unos deseos inmensos de caminar. Y ella siempre dice, yo quiero llegar a Cuba caminando para jugar con mi hermanito. El doctor Quirantes, junto con el apoyo de periodistas. También tenemos que darle gracias a todas las personas, no solamente a mi medical team, los que lo integran, las personas que han donado. Esto requiere, el doctor decía que esto es una obra de amor y requerimos amor. Pero ese amor tiene que estar acompañado de algún tipo de incentivo para poder ayudarla. De líderes de la comunidad y políticos en Miami. Y tenemos que darle gracias a Dios que nosotros, los que estamos del lado de acá, podemos tener la habilidad y la capacidad para ayudar a nuestros hermanos que están dentro de la isla. Y de muchas personas de buena voluntad. Creo que no solamente a esta niña, cualquier otra cosa que pase en la vida hay que salir adelante, arreglarlo, resolverlo y cooperar. Lograron que Alexa comenzara su tratamiento en Estados Unidos, que ha incluido cirugías, exámenes médicos y terapias. Pero que hoy le permiten usar estas prótesis con las que da sus primeros pasos. Alexa y su mamá regresan esta semana a Cuba, donde permanecerán hasta el mes de septiembre, cuando volverán a Estados Unidos para continuar el tratamiento. Un tratamiento que se extenderá hasta que la niña cumpla 15 años. Esto es un proceso bastante largo, pero ella es una niña muy despierta, muy alegre. Y ya está así porque ella ha colaborado muy bien con ella misma y está muy contenta con sus prótesis y pienso que todo va a salir muy bien. Y bueno, gracias a todos y para adelante. No queda de otra. Alexa, con solo cuatro años de edad, es ejemplo de fuerza, valentía y perseverancia. Y una muestra fehaciente de que con el interés y apoyo de tanta gente buena que existe en el mundo, una vida puede cambiar para bien y para siempre. La alegría y sonrisa de Alexa bien valen la pena. ¿Qué vas a hacer cuando llegues con Tata? Caminar. Vas a caminar con Tata. ¿Qué le vas a decir? Ay, estoy muy contenta. Y con alegría y emoción podemos decirles que este es solo el comienzo de una nueva vida de oportunidades y esperanzas para Alexa. Este viernes a las 8 de la noche en nuestro programa Karen a las 8 tendremos una edición especial sobre la historia de Alexa, su mamá y de quienes en Cuba y en el exilio las han ayudado tanto. Gracias por ver el video.